Y saludos mi gente, aquí Juan Luis Ortega, empezando el recorrido gastronómico por mi Puerto Rico. Me encuentro exactamente aquí en la carretera número 3, que es esta en la carretera de Salinas-Guayama. Este recorrido de la ruta gastronómica aquí en el área azul. Estoy aquí con mi amigo Julio, que lo vi al lado de la carretera. Quiero que vean todo esto bien fascinante. El hombre tiene caña de azúcar, tiene coco frío, aguacate, chine exprimido acá. Quiero que vean todo esto y lo conozcan, para que cuando pasen por aquí en Puerto Rico, tienen que hacer su stop aquí en Salinas, en la carretera número 3, para que empiecen este tour gastronómico. Y esto que está bien fascinante, esta máquina que exprime la caña, que se lo voy a mostrar a continuación. Así que mi gente, iniciando el tour gastronómico aquí en el área de Salinas, el viajero Juan Ortega, vamos allá. Y mi gente, ya como les dejé saber, aquí es la carretera número 3, que es de Salinas-Guayama. Y me encuentro con Don Julio. Miren qué chévere, el hombre tiene coco, tiene aguacate, que miren ese tamaño de esos aguacates. Grandísimo. La caña, y tiene aquí la máquina de exprimir la caña. Julio, buenas tardes, saludos. Un placer saludarle al viajero Juan Ortega. Me dio mucha curiosidad, cuando pasé por ahí, ¿verdad? Estaba iniciando lo que es el tour gastronómico aquí en Puerto Rico, aquí en el área azul, específicamente aquí en Salinas. Y te veo bregando, ¿verdad? Con la caña, explícanos ese proceso. Esta es la caña, según viene del campo. Ajá. Hay que limpiarla, porque toda esta facilidad... ¿Quieren esto, familia? Ahí. Y ahí se la pierda y quita. Esto es algo que se ha perdido, esto ya no se ve, Julio, me estaba contando. No, ya hay muy bien poco. Creo que en Aguada hay uno, en Zajemán, que me mete la caña a mí, hace guarapo allá. Ah, caramba, el guarapo se ha perdido, ¿verdad? Esa tradición en Puerto Rico. Muy poco queda. Tú ahora, el proceso que estás haciendo es que estás limpiando la cáscara. Limpiando la caña. Miren qué chévere, familia. Que no tenga ningún tipo de filtro ni contaminante. Acuérdate que el aire se le pega. Cuando estamos a la caña por la mañana, se le pega a todos, ¿ves? Toda, toda, toda esa costa. Es que se acase de todo. Qué fascinante. Ahí queda bien quesita. Entonces, nos vamos a la máquina. Vamos para la máquina, que el viajero va a probarse su... Su... Su vasito de guarapo, familia. Miren esto, qué fascinante. Aquí con Don Julio. Ponemos el cobrador para que no le caigan paga. Miren esto. Prendemos la máquina. Y vendemos la cañita aquí en estos rodillos. Miren qué interesante. De verdad, tú caes ahí en este cánice y caes acá en la paga. Esto es Puerto Rico, familia. Aquí con Don Julio, la carretera número 3 en Salinas, Puerto Rico. Lo vas a encontrar. ¿Qué día tú estás aquí, Julio? De miércoles a domingo. ¿De miércoles a domingo? De 8 a 5. De 8 a 5. Miren esto. Miren cómo él exprime la caña, miren. Sacándole el jugo, miren. Hay que sacar, Julio. Hay que ir a buscarle. Miren esto. Guau, qué fascinante. Y mira cómo queda, miren. Eso... La gente que cría el cerdo, la vienen y la buscan para hacer el lado del cerdo. Ah, que los cerdo también consumen esa cáscara. La cáscara... O sea que aquí nada se bota, Julio. No, no, gracias a Dios. Miren esto, familia. Guau. Guarapo de Puerto Rico. La caña de azúcar. ¿Y se vende mucho esto, Julio, acá? ¿Mucha gente se para? Bastante, bastante. ¿Bajo? Especialmente los sábados, los domingos, porque en esta área por aquí baja mucha gente de la vida. Ajá. Ya saben que don Julio está ubicado aquí en la carretera número 3. De Salinas a Guayama. Ya vieron, ¿verdad? Que tú me dijiste que están los días... De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. Julio. Ajá. ¿Horario? De 8 a 5. De 8 a 5. De miércoles a domingo. Julio, además del guarapo, ¿qué otras cosas tú vendes aquí? Vendemos aguacates, niña de abeja, epinaque, picante. Tenemos jugo de chile, que estamos aquí y le hacemos jugo de... Ave María, exprimido acá, Julio. Lo exprimimos al instante. Miren esto. La vamos, la china bien lavadita. Mira, la china bien lavadita. La picamos y lo exprimimos aquí. Y después se exprime aquí. Qué chévere, Julio. Ahí, pura, pura. A veces es 100% pura. Me dijiste que también tiene jugo de coco, ¿verdad? Agüita de coco, miren esto. Coco para los amantes de Guiquicito. Ave María, mi gente. Ya saben que está aquí, Julio lo tiene. Para la ventura para el whisky. Para el whisky. Y miren esto. Y tenemos los cocos fríos para aquí. Tienen los cocos fríos también, bien importante. Miren qué clase de aguacate, familia. Miren qué enorme. Aguacate, miel de abeja, tienen piquecito. Así que miren esto cómo está quedando, miren. Esto es guarapo, Julio. Guarapo de caña. Mira, guarapito de caña. Esprimito al momento. Al momento. Que no es guardado seis meses para después venderlo. Al instante. Esto es fresquecito, miren esto, familia. Así que gracias, Julio. Voy a estar consumiendo la hora. Nuevamente. Carretera número 3. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. De 8 a 5. A 5. Así que Julio, va a estar probando eso ahora mismo. Gracias. Y con esto, familia, seguimos el recorrido aquí del tour gastronómico por el área sur de Puerto Rico. Julio, muchas gracias. Muchas bendiciones. Julio los espera aquí en su negocio. Ya saben, carretera número 3. De Salinas a Guayama. Así que el viajero, miren qué belleza, miren esto. Con su guarapito fresquecito. Seguimos, familia, miren esto. Esto es más fresco nunca. Nadie lo tiene. Hecho al instante. Hecho al instante. Vamos allá. Bueno, mi gente, ya tengo aquí el guarapo. Miren aquí, que don Julio me hizo al momento. Ave María. Esto está riquísimo, familia. Fresquecito. Esto está al instante, te lo prepara Julio aquí. Y de verdad que esto es Puerto Rico, familia. Tour gastronómico. Esto de verdad. Así que seguimos, familia. Vamos allá. Zumba. Y mi gente, siguiendo el recorrido por aquí, en la ruta gastronómica, comida callejera, boricua. Llegamos aquí a Guayama, Puerto Rico. Seguimos aquí en la ruta de Guayama. Esta es la carretera número 3, que viene de Salinas a Guayama. Y quién no sé cómo un hot dog, familia. Eso es lo que vamos a estar probando hoy. Un hot dog aquí, siguiendo la ruta gastronómica, comida callejera, boricua. Estamos aquí en este carrito de hot dog. Aquí está Evelyn, que me va a estar haciendo. Evelyn, huepa, saludo. Me va a estar haciendo un hot dog con todo para el viajero Juan Ortega. Y cuando vengan por ahí en la carretera número 3 de Salinas a Guayama, se detengan aquí para que prueben su hot dog. También hacen hambúrguer, papas rellenas, tienen jugo de todas clases. Así que mi gente, siguiendo aquí la ruta, hot dog con todo para el viajero. Vamos allá. Ahí está Evelyn, que nos va a estar preparando el hot dog. ¿Qué se le echa el hot dog? Yo lo pedí con todo, Evelyn. Ok, le vamos a echar carne molida, cebollita, sour crown, queso, queso, mostaza, bacon. Súper, de verdad que, quién no sé cómo hot dog por ahí, ¿verdad? En Puerto Rico, los hot dog ya están medio escasos y un buen hot dog bien preparado, ¿verdad? De verdad que corre muy bien. Miren eso, familia con cebollita. Se ve muy bien amortiguadita. Sí. Repollito. Así que este horario, Evelyn, aquí, ¿dónde te cuándo? Lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 y media del mediodía. ¿Ustedes venden hot dog? ¿Qué tal me dijiste que también tienen? Hamburger, papas asadas. Y papas asadas. Este, para que hagan su stop, ¿verdad? Y consuman. Al lado de la abelabra en este sitio. Eso es importante. Así que mi gente, miren qué chévere el hot dog. Ya el viajero ya de mito va a estar probándolo. Así que mi gente, siguiendo la ruta gastronómica, comiendo comida callejera boricua. Que eso nos lo pidieron aquí en Guayama, Puerto Rico. Miren qué chévere. Esto es lo más importante, Evelyn. Las papitas, las papitas. Las papitas, familia. Así que. Miren que es espectacular, miren esto. Uf. Esto está súper. Así que vamos allá. Y mi gente, vamos a estar probando los hot dog. Miren esto. Tiene hasta bacon. Riquísimo. Está excelente. Así que, familia, seguimos este recorrido. Tour gastronómico por el sur de Puerto Rico. Esto está bueno. De verdad que sí. El viajero va a estar degustando este hot dog. Así que seguimos aquí con el video. Vamos allá, familia. Uf. Y familia, seguimos el tour gastronómico aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En el área azul. Específicamente estamos ya en Guayama todavía. Y me tuve que detener porque miren esto. ¿Quién no se come una quenepita, ah? Miren, y se para al lado de la orilla a comprar una quenepa. Pues mira, el viajero no puede desaprovechar la oportunidad. Me vi las quenepas. Aquí con Ramón que vende las quenepas. Así que miren qué chévere. Las quenepitas. Qué boricua. No se lleva una quenepita, ah. Mira. Cuando se va por ahí de chinchorreo. Así que nada. Siguiendo aquí el tour gastronómico. Para el chinchorreo. Claro que sí. Aquí con Ramón. Ya saben. Aquí en la carretera número 3. El hombre se para. Ramón siempre se para con sus quenepas. Así que los que estén por ahí por el área azul. Auspicie en lo nuestro. Consumiendo las quenepas. Que obviamente el puertorriqueño les encanta las quenepas. Y el hombre siempre está aquí. En la carretera número 3 en Guayama. Así que mi gente. Viajero Juan Ortega con las quenepas en la mano. Seguimos el recorrido gastronómico. Aquí en Puerto Rico. Vamos allá. Y espero familia que se estén disfrutando este video del Viajero Juan Ortega. Haciendo este recorrido. Por el área sur. Este de Puerto Rico. Un recorrido gastronómico. Comida callejera boricua. Así que nada mi gente. Si les gusta mi video. Aquí abajito se pueden suscribir a mi canal de YouTube. El Viajero Juan Ortega. Seguirme en Instagram. Como el Viajero Juan Ortega. Y darle like a mi página del Viajero en Facebook. Y nada familia. Estamos llegando aquí ya al pueblo de Patilla. Dando un recorrido por ahí. Ya mismito. Vamos a estar consumiendo una friturita bien riquísima. Este. De arcaburria. Bacalaíto. Para el beneficio de todos ustedes. Vengan a visitar Puerto Rico. Hagan este tour gastronómico. Y los que viven en otros países. Todo lo que me están viendo de Latinoamérica. Hay mucha diversidad de comida aquí en Puerto Rico. Y por eso es este video. Porque me lo han pedido. Y nada. Espero que les esté gustando el video. Dale like para que YouTube lo recomiende a mucha gente. Y nada. Seguimos el recorrido aquí. En el área sureste de Puerto Rico. Comida callejera boricua. Vamos ya mi gente. Zumba. En todos estos lugares. Que estamos pasando a continuación aquí a mano derecha. Son restaurantes. Pequeños chinchorros. Donde se pueden comer frituras. Uno puede pararse a darse su refrigerio. Esta es la ruta de chinchorreo del área sureste de Puerto Rico. Ya estamos aquí en Patilla. En toda esta área. Se come bien marisco. Porque es un área costera de la isla. Y las frituras son buenísimas. ¿Quién no degusta una típica alcapurria? En mi Puerto Rico. Cuando vengan a Puerto Rico. Las alcapurrias es el orden del día. Así que nada mi gente. Voy a estar haciendo un stop. Para que ustedes vean que ricura. Vamos ya. Y familia ya hemos llegado aquí. Miran. Ya tengo mi alcapurria. Estamos aquí en Patilla. En el colmado del Palmar. Miren que chévere. Tenemos aquí esta vitrina. Donde tenemos. Mira. Camarones. Pastelillos de langosta. Pulpo. Carrucho. Chapín. Que es algo bien distintivo aquí en el área de la costa. Las alcapurrias. Que ya el viajero tiene su alcapurrita. Pastelillos de pollo. Y de carne. Ahí tacos de peperoni. Tacos picantes. Y chiptok. Pero el viajero va a estar probando ahora. Miren. Las deliciosas alcapurrias. Así que. Vamos allá mi gente. Aquí en Patillas Puerto Rico. Y bueno mi gente. Ya estoy aquí. En mi carro. Miren la alcapurria. Que grande la alcapurrita. Como les dije hace un momento. En esta. Chinchorreo. Verdad. De comida callejera. Boricua. No puede faltar la alcapurria. Es bien importante. Cuando se hacen los recorridos gastronómicos. Aquí en la isla. Hermano latino. Que me ves. Que me ves por primera vez. Y cuando vengas a Puerto Rico. Tienes que buscar tu alcapurria. También el bacalaíto. Que vamos a ver si más adelante. Le puedo estar mostrando el bacalaíto. Pero la alcapurria. Es algo que es bien importante. Cuando se hacen los recorridos. Gastronómicos. Callejeros en Puerto Rico. Aquí en Patillas. Mira. Tengo mi alcapurrita. Que está bastante grandecita. El tamaño. Mmm. Deliciosa. Está bien buena. Acabadita al hacer. La pedí de carne. Pero en estos lugares. Cuando también visiten. Pueden. También la hacen. De jueyes. De pollo. Pero de carne. De verdad que me voy por. Lo tradicional. Miren esto. Mmm. Deliciosa. Alcarra Burrita. Me acuerda. Alcapurria. De 12 pulgadas. Allá en Fajardo. Saludos allá. A la gente de la parada. Pues aquí en este tour gastronómico. Consumiendo comida. Callejera boricua. La alcapurria. Para todos ustedes. Saben que las alcapurrias. Las hacen. De masa. De yuca. Para los que me ven. De otras partes de. De Sudamérica. De Centroamérica. De plátano. Tineo. Esto está hecho con. Verdad. Tiene carne. Que es carne molida. Y de verdad. Que está deliciosa. Acabadita de hacer. Mmm. Miren esto. Para mí. Mmm. Está deliciosa. Así que con estas imágenes. Seguimos. Consumiendo comida. Callejera boricua. Aquí en Puerto Rico. El viajero Van Ortega. Vamos allá. Espero que les esté gustando el video. Mi gente. Compártelo. Con todas sus amistades. Y los que estén viendo. Mi contenido por primera vez. El viajero Van Ortega. Aquí abajito. Se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Sígueme en Instagram. Como el viajero Van Ortega. Y dale like. A mi página de Facebook. Del viajero. De verdad que está deliciosa. Así que seguimos familia. Vamos allá. Mmm. Exquisita. Y mi gente. Ya tengo aquí mis quenepas. Ya vieron. Qué chévere. Encontrarlas en la abrida de la calle. Cuando vengan a Puerto Rico. Saben que la parada obligada. Tan pronto veas a alguien por ahí. En el área sur. Vendiendo quenepas. Ponce. Guanadilla. Salinas. Guayama. Toda esta área. Básicamente para los que me siguen. Que no son. Verdad. De Puerto Rico. Que me están viendo de otras partes. La quenepa es una fruta. Y es que. La voy a picar aquí. Para que la vean. Miren como es la quenepa. Yo la abrí aquí. Es como una semilla redonda adentro. Y tiene esta pulpa. Miren esta pulpita. Excelente. Y se come así. Y se chupa. Hasta que se queda. En la semilla. Esto es una fruta de Puerto Rico. Bien típico. Y no puede faltar. Verdad. En el recorrido gastronómico. De comida callejera. En Puerto Rico. Una deliciosa. Y exquisita. Quenepa. Así que con esto familia. Seguimos. Vamos allá. Uf. Deliciosa. ¡Suscríbete! llegamos a maunabo mi gente estamos pasando por el pueblo de maunabo miren qué belleza aquí hay muchos negocios muchos restaurantes mira que está paisaje escuré un sitio que se come muy bueno un sitio muy bonito aquí en el municipio de maunabo y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora mismo, fresquecito, calientito, voy a estar pidiendo una arepita de coco y un relleno para probarlo, que saben que los rellenos también es algo distintivo de Puerto Rico, son rellenos de carne molida. Aquí hay más arcapurias como la que comimos ahorita, pastelillos de carne y todas las otras frituras, huelle, porque estamos en la costa, pulpo, chapín. Pero vamos a estar probando la típica arepita de coco, que no puede faltar aquí en Puerto Rico, y el relleno de carne. Y bueno, familia, aquí me ubiqué, esta es la plazoleta El Murrillo, aquí en Yabucoa. Miren qué linda se ven las sillitas y las mesitas. Una plazoleta bien bonita aquí en el área de Yabucoa. Miren esto. Miren qué vista tengo aquí, espectacular. Aquí en el municipio de Yabucoa, siguiendo el recorrido de la ruta gastronómica comida callejera aquí en Puerto Rico. Ya mismito les voy a estar mostrando lo que voy a estar comiendo, que ya vieron la arepa de coco, el rellenito. Y les tengo algo, una sorpresa para todos los boricuas de la diáspora y todo lo que nos están viendo aquí. Vamos ya, familia. Bueno, mi gente, hice otro stop aquí en la ruta gastronómica, comiendo comida callejera de Puerto Rico. Una de las cosas que no se pueden dejar pasar cuando vengan por ahí, es la arepita de coco. Miren qué chévere esta arepita de coco, familia. Miren qué crujiente se ve. Vamos a estar probándola para que la vean. Delicioso. Ves una arepita rellena de coco. Miren esto. El coquito adentro. Sé que en Venezuela las arepas son rellenas. Las rellenan de muchas cosas, pero aquí en Puerto Rico la arepa, pues, es de coco. Está bien sabrosa. A ver qué pida de coco. Eso lo pueden conseguir en la costa, cuando vean por ahí. Específicamente aquí en la costa, venden la arepa de coco. Es bien tostadita. Básicamente rellena de coco. En otros lugares se la rellenan de otras cosas. Pero la de coco es la boricua. Miren lo que tengo aquí. Tienen que ver esto. Que sea, se los enseñé. Un rellenito. Esto es una fritura, ¿verdad? Llamada relleno de Puerto Rico. Esto es algo que tienen, tienen que probarlo cuando vengan a Puerto Rico a consumir la comida callejera. Voy a darle un ñaqui para que vean. Está calientito porque está acabado de hacer. Pero para que lo vean, miren. Está relleno de carne molida. Miren esto. Relleno de carne molida. Esto es relleno de papa. Un relleno de papa, ¿verdad? Su carne es carne molida. Papa. Está delicioso. Está buenísimo. Familia he comido. He comido este día en este video. Que ustedes ni se imaginan. Voy a estar algunos días a dieta. Bebiendo agua y galletas nada más. Está delicioso, miren. El relleno es una empanada de papa. Papa majada. Y se rellena de carne molida. Mmm. Está exquisito. Pero quiero que vean con qué voy a estar bajando este rellenito y la repa. No se vayan. Tengo una sorpresa con qué voy a estar bajando el rellenito. De papa. Y la arepa de coco. Miren esto. Uff. Coco rico, familia. Para los puertorriqueños en la diáspora, saben lo que estoy hablando. Para los puertorriqueños aquí en la isla. Y todos los que me siguen, si me ven de otros países. Coco rico es un refresco de agua de coco. Riquísima, deliciosa. Y aquí en Puerto Rico, el puertorriqueño, cuando va a consumir. Comida callejera boricua. Se pide un coquito frío. Salud, mi gente. Ave María. Coco frío. Siguiendo la ruta gastronómica, comida callejera aquí en Puerto Rico. Así que, mi gente, seguimos con este recorrido. Estamos aquí por Yabucoa, allá. Ruta gastronómica, comida callejera boricua. A lo que me terminó de comer la arepita de coco y el relleno de papa. Y este coquito frío, que mira, mira cómo está. Miren esto. Uff. Miren esto, miren. Está que estilla, mi gente. Así que seguimos. Espero que les esté gustando el video. Y vamos allá. Y familia, seguimos aquí en la ruta de la comida callejera aquí en Puerto Rico. Llegamos aquí a la pinchera. Estos son los famosos pinchos aquí en Puerto Rico. Voy a estar pidiendo, porque aquí hay, ¿verdad? Siempre en las pincheras hay pinchos de pollo y de cerdo. Y voy a estar pidiendo, ¿verdad? Pincho de cerdo. Pero para que vean lo que es un pincho aquí en Puerto Rico. Cuando vengan a Puerto Rico, recolectan lugares de comida. Siempre tienen que hacer un stop donde hay un pinchos. Como hacen un pinchito, sea de pollo o sea de cerdo. Así que siguiendo aquí la ruta, voy a estar comprando el pincho para que lo vean. Y lo voy a estar mostrando para que vean cómo sabe y qué rico. Seguimos, mi gente. Vamos allá. Y mira, familia. Para que tengan una idea de lo que son los pinchos. Mira, este es pincho de cerdo, pincho de pollo. Esta es la famosa pinchera boricua. Cuando vengan a Puerto Rico, tienen que hacer un stop donde estén vendiendo pinchos. Y básicamente es, ¿verdad? Es un palito de madera, relleno de carne. En este caso, cerdo, pollo. Este es el famoso pincho. Así que ya saben. Ya mismito vamos a estar probando el de cerdo para que lo vean. Y cuando vengan a Puerto Rico, pónganlo en su lista. Los famosos pinchos boricua aquí en Puerto Rico. Seguimos, familia. Hicieron mi pincho. Como lo pueden ver, no puede faltar el pancito con ajo. En este caso, aquí le echaron un poquito de chimichurri. Es una mezcla nueva que hicieron, ¿verdad? En este concepto de donde me detuve, ¿verdad? Para donde están estos pinchos. Aquí en Yabucoa. Básicamente están aquí en la carretera 901. Pero pueden venir y patrocinarlo cuando lleguen aquí a Yabucoa. Entre Yabucoa para hacia Humacao. Este pincho lo cogí de cerdo. Miren qué rico se ve. Tiene varias salsas chimichurri. Tiene guayaba, barbecue. Pero lo pueden pedir como ustedes gusten. Y básicamente esto es un pincho. Miren, aquí siempre le ponen el pancito por encima. Esto es un famoso pincho, familia. Que es básicamente un palito de madera con carne. Ahí, como les dije, puede ser de pollo. Como puede ser de cerdo. Mucha gente a veces lo hace con tostones y chicharrones de pollo. Pero básicamente este es el concepto boricua del pincho. Así que el viajero va a estar consumiéndolo. Así que vamos allá, mi gente. Así que ya tengo mi pinchito. Miren el pincho qué rico. Esto tiene varias salsas. Tiene salsa barbecue, salsa chimichurri. Tiene también guayaba. Esto depende, ¿verdad? De lugares. En este sitio pues tienen esa salsita y está chévere. Mi pincho es de cerdo, como les dije. Miren mi cara y miren el pincho. Bastante grandecito. Así que vamos a probarlo. Delicioso, mi gente. El pincho es tequisito. Así que saben, cuando van a la ruta gastronómica aquí en Puerto Rico, además de las frituras y todo lo que hemos consumido, un pinchito. Páganlo en su lista. El pancito que no puede faltar. Mmm. Está delicioso. Pancito con ajo. Otro pedacito más. De verdad que está adquisito. De verdad que tienen que probarlo. Los puertorriqueños en la diáspora saben que los pinchos bien distintivos de nuestra... nuestra comida callejera boricua, a los que me siguen de otros países, cuando vengan a Puerto Rico, apúntenos en su lista. Un pincho. Esto se consigue siempre en las carreteras. Donde diga pincho, deténgase. Y de verdad, degústenlo. Eso ya lo vieron que lo hacen como a la parrilla. Y la carne, riquísima. Pues un sabor exquisito. Así que si les está gustando mi contenido, aquí abajito se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Sígueme en Instagram y en Facebook como el Viajero Juan Ortega. Así que mi gente, desde aquí, desde Yabuco a Puerto Rico, comiendo mis pinchitos, espero que les haya gustado el video, que haya sido de su agrado. Aquí es la ruta de comida callejera en Puerto Rico. Será hasta la próxima y hasta el próximo video, familia. Vamos allá. Uf, pinchito. Delicioso. Bye. Bye.